Bueno, ellos son Papi y Rosita, antes conocida como Mamita. La historia de cómo llegaron ellos fue que había estado buscando un Sky Terrier y encontré una hembra que estaba cargada. Hablé a la página de adopción, a la persona que la tenía, ella había puesto perro tipo Snouse. Entonces, cuando lo hice ver la raza que era, decidió quedarse. Entonces, me sentí así como que me falta algo, me falta algo, siento que tengo que ayudar más. Entonces, fui al antirávico y dije, me dejan ver a los perros para ver si puedo adoptar uno y me dijeron, no. Pero que entra aquí, como hay moquillo, queda contagiado y no puede salir. Eso me partió el corazón y dije, ¿cuántos perritos terminan muertos? Porque la gente no sabe que los van a destruir una vez entrando al antirávico. Y, ¿podréis hablar de algunas de sus vidas? Pues, este fue el primer caso que atendí esa misma noche, me los trajeron. El antirávico dejé mi teléfono y ellos le pasan a gente que quiere dejar a perritos que tienen todavía una posibilidad de adopción. Les dan mi teléfono y ellos me aman. Papi, aunque lo verán, es un perrito muy viejo. Y mami también, ya está viejita. Ellos venían con dos cachorros, estaban en los huesos. Gracias a Dios, encontré muy buenos hogares para ellos. Les puse Clarita y Heidi. Pero yo veía al papi y dije, ¿quién me va a tener? Vean, está tu harto. Entonces, incluso, hay verdad un chiste malo. Mi mamá me preguntó, Toto ya conoció a papi y le digo, pues no lo ha visto. Que Toto está ciego. En fin, y él ha visto a Toto y le dije, no, sí lo ve, pero huye. Entonces, aunque no lo crean, él es mucho más chiquito que Toto. Es menos el tamaño de este chihuahuita. Aparte es gruñón. Le gustan los niños, pero yo no le caigo al cien. Siempre se pone tenso conmigo. En fin, él sabe que lo quiero, ¿verdad papi? Mami ayer fue a su cirugía. Ella ya tenía quistes en el ovario, en las trompas de falopio. Entonces, de posiblemente morir en un par de años de cáncer, le salió la vida y ahora pueden llegar, como todos los chihuahuas, que son muy longevos, hasta los catorce, quince años de edad. Incluso he salido de algunos que llegan aún más allá. Pero la separación durante la esterilización de ella fue tremenda, porque son doce horas de ayuno y luego llevarla hasta las doce y luego la esterilizaron, lo que regresamos a casa. Él estaba deshecho. Se subió con la manada y estuvo en la azotea todo el día, buscando compañía de los demás perros. Y en cuanto regresó, pues ya dejé que se juntaran. Él no la lastimaría. Y ella está muy bien. A pesar de que fue esterilizada ayer, ha estado muy activa. Entonces, ellos son papi y Rosita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!